¿Qué garra tenés? Porque realmente enterarse de una cosa así y tener la energía que vos tenés, que es bárbara, se te ve en la cara, en los ojos, en todo. ¿Quién te lo dijo? ¿Tu padre? Yo entré al hospital, mi papá me estaba esperando en la sala de rayos y yo le dije, no te preocupes porque yo voy a ser feliz igual en una silla de ruedas. O sea, yo ya me había dado cuenta y le vi la cara a mi papá que es una persona súper fuerte, que se lleva el mundo por delante, que es cirujano. Lo vi con una cara tan desencajada que quise darle ánimo yo. Y a partir de ahí es como que uno, yo siempre digo que las situaciones límites nos pasan creo que a todos. Lo que pasa es que los recursos que uno tiene para hacerle frente a las situaciones límites también hacen a la fuerza con la que podés enfrentarlas, ¿entendés? O sea, yo tenía muchos recursos afectivos, un papá médico, una medicina prepaga que te cubre bien las cosas. O sea, yo sé que puse de lo mío, pero también es cierto que no puedo poner en paralelo otras historias de este tipo que tal vez son mucho más duras, Susana, porque a veces a uno le pasan cosas dramáticas y no sabés de dónde agarrarte. Obvio, obvio. Bueno, la vida por sí no es un folgorio total para nadie, pero esta es una situación muy límite, muy límite para una mujer tan joven. 29 veces. Imagínate a los 29 años que tenés que ir a bailar todos los días. Que es lo que más me gusta hacer, bailar, mirá. ¿En serio? Sí. Es lo que más extraño. Siempre digo que extraño mucho más bailar que caminar. Me encantaba bailar, me encantaba. Y de hecho hoy en cualquier fiesta y en cualquier lugar me meto con la silla de rueda de la pista primera que ninguna y me largo a bailar. Y pudiste con tu hijo...